¡Hola! ¡Soy Lina! ¡Y yo soy Mandarina! Y hoy les traigo un nuevo video de Roblox donde vamos a estar jugando Simón Dice en este juego que se llama Simón Tonto Dice. El nombre del juego es así, no lo puse yo, no me lo estoy inventando. Así que Mandarina, ¿estás lista? ¡Obvio! ¡Siempre lista para ganar! Bueno, vamos a ver quién de las dos lo hace mejor. Así que chicos, no olviden dejar su like, suscribirse tanto a mi canal como al de Mandarina que se los dejo en la descripción. ¡Y empezamos Mandarina! ¡Empecemos! Mandarina, esto empieza. Tenemos que agarrar las cabezas. ¿Cómo agarramos esto? ¿Pero qué cabezas? Las que están lloviendo, están lloviendo. Están arriba. Sí, ahí tengo una. ¡Pero no agarro ninguna! Yo agarré una. ¡Soy malísima! No tengo ninguna. ¿Por qué no agarro ninguna? Yo agarré tres por ahora, ¿eh? Cuatro. Pero soy una gatita, tendría que ser ágil. Sí, pero se ve que no tanto porque no pudiste ganar ninguna. ¡Qué taza! Mandarina, sí, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver, tenemos que hacernos lo más grandes posibles. Tenemos que ir agarrando los colorcitos. ¡Eso lo vi! ¡Me están sacando todos! ¡Lo voy a arañar! Pero creo que era yo la que te lo estaba quitando, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí. Sí, sí. Me parece que es que está muy oscuro. No veo a quién le estoy sacando las cositas, pero sí. Hay alguien que se le está dando contra la pared. ¡Ganaste! ¡Gané! No me lo puedo creer. ¡Ganaste! Bueno, a ver. Estás mejor que yo en esta ronda, me parece. ¡Ay, empezó! A ver esto. Tenemos que observar. ¡Claro! Yo lo puedo oler. En el pie. Ay, no sé dónde estaba el pie. Es acá. ¿Por qué lo olí? No lo veo. Acá. De casualidad, de casualidad. ¿Lo hiciste bien, mandarina? Soy una, claro. Soy una gatita. ¿Puedo olerlo? Observar. Bueno, si vos decís, entonces tenés que llegar al final. ¿Heladón estaba acá, verdad? Acá es. Creo que sí. Los juegos de memoria no son los míos. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo bien. ¡Otra vez gané! Vamos a ver, porque hay otra ronda. Y hay más cosas. Ok. Acá tenemos una hamburguesa, sushi, pizza, banana. Acá. La banana acá. ¡Listo! Acá está. Estoy dando una banana. Creo que voy a poder pasar, ¿eh? La ronda. Que voy a ganar. A ver. No, yo voy a ganar. ¡Ganaste! ¿Ves? No puede ser, mandarina. ¡Gané! No puede ser. No, soy una gatita. Tengo un pato genial. Pero, en serio. O sea, te traje acá y estás literalmente humillándome. Me estás ganando en todo. A ver si puedo stackear. Hay que saltar en las cabezas en este. Ya sé. Ok. A ver. Tengo muchas cabezas. Tengo muchas cabezas. ¡Ay, no! ¡Yo tengo más! ¡Yo tengo más! ¡Voy a ganar! ¡Sí! Ya no quedan más. ¡Gané! Vamos. ¿Qué? Bueno, pero te dejé ganar. Sí, claro. Porque vos lo digas que me dejaste ganar. Mentira. Porque en este me fue bien. Oh, oh. Ok. Cuando nos mira... ¿Qué? No. Me mató. Estoy muertísima. No entendía. O sea, te podés mover cuando muestra los ojos. Claro. Había visto los... ¡Ah! Puedes volver a empezar. ¡Gané! No me lo creo. Ah, lo estoy haciendo al revés. No sé por qué, pero siento que cuando te mira no podés moverte, ¿entendés? ¡Ganaste! ¿Era la última ronda? Creo que gané. ¡Gané! ¡Gané! No me lo puedo creer, mandarina. ¡Me ganaste! ¡Te gané! ¡Te gané! Vamos a ver por cuánto tiempo mantenés esa victoria. Pero mirá, te podés fijar que hay cajitas y con esas cajitas podés... O sea, a la derecha... ¡Me puedo meter adentro! ¿Qué? No puedo meterme adentro de la caja. ¿Adentro de qué caja? De esta. ¡Ah! ¡Del cofre! Es un cofre que tiene algo de regalo. A ver, voy a abrirlo a ver qué me da. Pero yo quiero vivir adentro. Pero no... O sea, entiendo que seas un gato y esas cosas te gusten, pero eso nada más es para recibir recompensas. Dice, prepárate para comer lo que yo diga. Acá hay que comer todo lo que puedas, ¿ok? De lo que diga. Acá. ¡Ay, no! ¡El pescadito! No, me lo com... No, me he comido en el taco. No, tenés que comer tacos. Dice taco. Ahora banana. No cae en banana. Prefiero el pescadito. ¡Que no! ¡Que no pescadito! Banana ahora. Si no vas a perder, mandarina. Me da igual, prefiero el pescadito. Ok. Ganó Kuromi. No ganamos ninguna de nosotros. De hecho, no quedamos en el top 3, mandarina. Lo hicimos bastante mal. Pero... ¿What? Pero qué bien que comí. Encuentra... Encuentra mis... Mis canicas. Pero yo no necesito una linterna. Yo puedo ver bien en la oscuridad. Si soy una... Bueno, pero te dieron una linterna. Aprovechá. Te dieron algo. Pará, no encuentro ninguna, ¿eh? Me da igual. Vos, mandarina, ¿cuántas encontraste? Me robaron las canicas. Yo encontré 3. Ah, quedé segunda. Y vos también. Sí. Me robaste las canicas. No, yo no robé nada. Vos robaste también. Prepárate para contar... ¿Qué? El número de coso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Nueve! De ruedas. ¡Ay, yo pensé que había 8! De notebooks, de cuadernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Me estás ayudando. Lo sabías, ¿no? De pelotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había 7. No vi la séptima. No vi la séptima. Al menos quedé segunda. ¿Y esto? Tenemos que... Tenemos que ir y golpearlo. Tenemos que golpear al noob. Pero no. Me puedo lastimar. No, no, no. Vos sos una pelota simplemente. Y tenés que golpear tantos noobs como puedas para poder ganar. Pero yo no quiero ser una pelota. A ver. Bueno, pero es lo que hay. Pasaste de ser una mascota a una pelota. Ahí no, ahí está. ¡Mirá, gané! Eso por no querer ser una pelota. ¿Viste? Me da igual. Porque gané uno. Uy, acá tenemos que ver en qué nos convertimos y meternos en la casita que nos toque. Por ejemplo, soy un bombero en este que está prendido a fuego. ¡Ay, me transformé! ¡Soy un monito! ¡Luchador! Acá. Pero rápido, mandarina, ¿eh? Que te vas a quedar. Si no, vas a perder. Soy un ladrón. Soy una princesa. Tengo que ir a mi castillo. Soy una momia. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Las dos! ¡Ganamos las dos! ¡Vamos! ¡No puede ser! Quedé segunda. ¡Y vos no quedaste en el puesto! ¡Qué sexta! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡En serio! Creo y tengo que decir que me parece que la primera vez fue suerte y por eso pudiste ganar. Voy a ir a la tienda a ver qué es lo que puedo comprar. ¿Puedo comprar un VIP o puedo comprar el doble de monedas? ¿Me compro algo, mandarina? ¿Vos qué decís? Yo tengo muchas monedas. No, pero esto es con Robux. Pero me voy a comprar de que me dé el doble de monedas. Porque sí, no sé para qué las quiero, pero las quiero. Así que tengo doble de monedas y tengo 600. ¡Mirá, mirá! ¿Qué? ¿Qué miro? ¡Hay más como yo! ¿Qué hago como vos? Mirá, hay más como yo acá. No, hay más como yo. Vos te ves a vos y yo me veo a mí. No tenés que dejar que nos agarre la luz. Ok. Bueno, por acá vamos bien. En este rincón se ve que no están viniendo las linternas. Hay más uno de puntos. Hay más. Quiero los puntos, quiero los puntos. Necesito los puntos. Acabo de agarrar varios puntos. Te robé. ¿Me estabas empujando? ¡Mirá y te gané! ¡Ja! ¡Saliste seguida! ¡No pudiste ganarme! Ok. Ronda dos. Hay que ir hacia arriba. Hay que intentar escalar todo lo más rápido que se pueda. Ok. Soy una gatita. Soy una gatita rápida. ¿Vos decís? Yo no soy rápida, claramente. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya gané! ¿En serio? ¿Estás segura? Sí. No sé si hay otro más arriba. No, gané. ¿Ganamos? Soy una gatita rápida. No, nos ganaron. Sí, saliste segunda igual. ¿Qué? Quedaste segunda. Quedaste segunda. Ronda tres. No me gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Ah. Ok. Me quedé encerrada dentro del noob. Creo que esta la voy a perder. Me quedé encerrada dentro del noob. ¿Cómo que te quedaste encerrada? Mandarina, me bugué. Estoy en la cabeza del noob. Yo le estoy sacando los granos. ¡Qué asco! Sí, pero es que no puedo. Porque estoy encerrada dentro de la cabeza del noob. Ya reperdí. No puede ser. Bueno. ¡Ja! ¡Te gané! Vas a salir en el podio y yo no. Lo sabés, ¿verdad? Soy una gatita repro. Sí, ya veo. Pero vas a salir en el podio y yo no. Estoy muy enojada, Mandarina. ¿Qué es esto? Encuentra las colas. Tenés que encontrar los que tienen colas. ¡Es falso! ¡Es falso! ¿Falso qué? Encontré gente falsa. Porque se creen que son animales. Al revés no será. Se creen que son humanos, pero son animales. ¡Eso! También está bien. También, ¿no? Ok. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Ok. No encuentro tanto, ¿eh? Es una gata. Ahora el caballo, acá. Listo. El boxer. Acá, listo. Ahí estabas vos. ¿Estabas yo? Yo vi un highly. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Estás en el... ¡Y quedé primera! ¡Quedaste primera otra vez! No puedo creerlo. Antes habías quedado primera, no. Habías quedado segunda, ¿no? Y ahora primera. Gané dos veces. ¡Ganaste dos veces! No me lo puedo creer. O sea, de verdad me traje... La mandarina es la mejor. Me traje una gatita súper pro a este juego. ¿Qué onda con eso? Voy a ver qué es lo que puedo comprar. Me la voy a quedar. Yo quiero comprar cosas. Por ejemplo, tengo... Voy a comprarme esto, ya fue. Voy a comprarme este efecto. No sé para qué sirven los efectos, pero lo quiero. Así que lo tengo. ¿Qué? Yo también me compré. ¿Qué te compraste? No sé. Ahí te digo. A un movimiento. ¿Un movimiento? Claro, capaz lo puedes hacer cuando ganás el movimiento. ¿Y cómo lo hago? Cuando ganás, no ahora. Cuando ganás te aparece abajo como win tanto o algo así. Cuando te ganes, dirás. Cuando me ganes, discúlpame. Cuando te ganes. Ay, mira, tengo los efectos. Ok, no llegué a poner más. ¿Qué hay que hacer acá? Ok, tenemos que conquistarlas lo que vienen siendo estas. Mandarina va a ganar. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque yo estoy haciéndolo bastante, creo también. Mandarina me apoderará de todas las cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Si otro la pisó, ya no te la podés apropiar. Mandarina va a ganar. Nos ganaron. Quedaste tercera. Quedé tercera. Bueno, bastante bien. Al menos quedaste tercera, Mandarina. Evita tu sombra. Es verdad, te gané. Ok. Evita tu sombra. ¿Qué sombra? A mí no me sigue ninguna sombra ni nada. Ah, que ahora sí está muriéndose. Perdí cinco puntos. ¿Perdiste? Sí. ¿Te agarró tu sombra? Es que me está persiguiendo, mi amiga. ¡No! ¡Qué tercera! Bueno. Es que soy una gatita rápida. Entonces mi sombra me atrapa. A ver, tenemos que ir comiendo, ¿eh? Tenés que buscar el número más bajo. Ok. Tengo que buscar... ¡No! Seis. No, qué mal. Qué mala sos. No, mi sándwich no va a ser ni ahí el más... No, ya está. No es el más largo. Eh, estamos empatados todos, ¿eh? No, ya está. Viene Mandarina. ¡Miren a Mandarina! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un super sándwich! ¡No llegaste! ¿Qué? ¡Perdí! ¡No! ¡No llegaste por tiempo! ¡Qué mal, Mandarina! ¡Qué mal! De verdad. Toca mi cara. Vamos ahí. Ok. Hay muchas cosas. Listo. Ahí está. Creo que quedé tercera. Llegaron varios. Llegaste muy tarde, Mandarina. Lo lamento. Esta vez no ganaste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué me estafó? El winner es Bacon King. ¿Por qué te estafó? ¿No te estafó? Bueno, fuiste muy lenta. ¡Uh! Ronda final. No tenemos que tocar la cabeza de los... Ah, no. Sí tenemos que tocarlos. Pensé que no. ¿Me estafaste? ¿Por qué? No. Es que una vez jugué otro así. Me dijiste que no. Jugué otro así que decía que no. Me estafaste. No era la idea. No era la idea. Te lo juro, Mandarina. No era la idea. Sos una mala humana. No, no soy mala humana. Mira, terminé tercera y vos no llegaste al podio en este. Mandarina. Quedé cuarta. Esta vez quedaste cuarta. Creo que es muy raro porque a veces quedas primera, a veces quedas sexta. Tipo en la anterior quedaste sexta. Esa sí que ya era muy lejos. Pero... ¿Qué? No me ves. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Soy una gatita ninja. ¿Dónde estás? No te lo voy a decir. Te voy a encontrar. Ah, vamos a una ronda más. Me perdiste. Qué mala humana sos, eh. Me perdiste. No, no. Pará. Te voy a encontrar. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar. Ahí te vi. Ahí te vi. Vamos a jugar otra ronda y a ver quién es la ganadora de esta última ronda. ¿Te parece? Yo. Yo voy a ser la ganadora. Bueno, bueno. Vamos a verlo. Vamos a ver mandarina. Ojalá que sí que seas la ganadora, mandarina. Iba a decir ojalá que sí seas la mandarina. Así que vamos a la próxima ronda. Ok. ¿Y ahora? Mira mis ojos. Tenemos que mirarle los ojos. Ok. Ahí estoy mirándole los ojos. Está complicado mirarle los ojos. Qué raro es esto. ¿Por qué? No sé. Es raro. Volvieron. No puede ser que no gané. Quedamos a uno del ganador. Da igual. No pasa nada. ¿Y esto? Estamos en el podio. Collect my body parts. Ok. Tenemos que convertirnos en él. Tengo que encontrar mi cuerpo. En él. No el tuyo, ¿eh? ¿Ah, no? No. El de él. Dice collect my body parts. ¿Ves? Me convertí en el noob. Ahí está. Listo. Lo hice. Mandarina, ¿vos cómo vas? Yo también. Bien. Es verdad, ya lo hiciste. No sé quién ganó igual. Porque creo que no fui la primera en hacerla. No, yo no. No, yo creo que tampoco. A ver. No. Nos ganó Karim. No puede ser. Y bueno, vos no quedaste ni en el podio. Creo que esta te voy a ganar. Sí. Copia mis movimientos. Acá voy a ganar. ¿Sí? Soy la experta. Ok. Vamos. Listo. A ver. Ok. Ok. Este para acá y este para acá. Creo. Creo que lo hice bien. Yo creo que también. Sí, sí lo hice bien. Sí, lo hice bien. Listo. A ver. Ay, no me acuerdo cómo era. No. No sé. No sé qué hizo. Ay, creo que lo puse bien. No, lo hice mal. Lo hice mal. Creo que lo hice mal. Sí, yo también. Yo también. En esta me perdí. Ah, no. Lo hice bien. Gané. ¡Te odio! ¡Eh! No, no me odiás. Soy tu dueña, ¿me querés? No, no te odio. Pero te voy a maullar a las 3 de la mañana. No, por favor, no hagas eso. Quiero dormir. No. No, me morí. Ok. Por acá. Nadie se anima. Yo ya fui y agarré varios, ¿eh? Listo. ¡No! ¡En el último! ¡Gané! No, pero creo que yo gané. ¡No! Porque yo era la que más puntos hizo. La idea era ganar cuantas más baldosas hacías, más ganabas. No llegar al final primero. Ok. Mientras se mueve, ¿me puedo mover? Cuando sea vuelta, no. Ay, no. Adiós, mandarina. Es que confunde que puedas solo cuando él se mueve. Porque generalmente es al revés. Listo. Ok. Tengo 7 puntos. Quedé segunda. Yo tengo 5. Yo quedé segunda. No, mandarina. Ok. Quedaste tercera, además, igualmente, ¿eh? Creo que voy a quedar en el podio. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Salí primera! ¡No lo puedo creer! ¡Es mi primera victoria! Y vos, mandarina, quedaste tercera. ¡Sí! Así que, chicos, con esta victoria me tengo que retirar. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Suscríbanse también al canal de Mandarina. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.